Oca, cronómetro en cero, señoras y señores, en marcha el partido, ya se está jugando en el estadio Carlos Salazar, hijo, comunicaciones, Malacateco, buscando el primer semifinalista del campeonato. Es importante, no te digo irse ganando en este partido, sino sería desfuntar en el global, que es lo que tiene que hacer comunicaciones. Jure la pelota por aquí, Andrade ante la presión, escapa de Chucho López, ojo que recupera González, llega Andrade, se avivó muy bien Chucho, el centro que va al área, busca a Nangonó, la baja del ecuatoriano, envío a Nangonó que la cubre y ataca a París, y se vienen los cremas buscando el primero, a París se desespera a Nangonó, pidiéndole al segundo palo, centro de Contreras, el rechazo es de Meneses, esto es tiro de esquina, será para comunicaciones. Entren, entren, parece señalar el mollo, la pegada del 10, el centro que va, el cabezazo desviado, cuando llegaba Fraquia, cuando quería también a Nangonó. Bien ejecutado, ahí vemos la repetición, el mollo, el centro, el penal, aparece a Nangonó. 34 a 12, el historial favorable para los cremas, el que escapa es Andrade, quiere y no puede con Baez, intercepta Fraquia, el rebote lo va tomando Ramírez, abierto y libre, recibe la pelota Aguilar, que levanta este centro, busca Baez, se molestó con Andrade, llegaban los dos, abraza que desde el arco. El que la busca aquí es López, gira Chucho, quedó en la derecha el mollo, con espacio para levantar el centro, Contreras por abajo para López, 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 Corena López, no le queda nunca para acomodarse el remate, otra vez con Contreras el centro, busca Ortiz, se lo perdió comunicaciones, falló el cabezazo a Anderson, que solito había quedado. Son esto, tal vez la poca continuidad, no es culpa del jugador, obviamente, porque no ha tenido la continuidad, viene una lesión. Probó Corena, puede probar Chucho al arco, oh, Peláez, la termina sacando, como puede Godoy, insiste, comunicaciones, el balón es de aparicio, busca Otocentro, pasado, llega Chucho, oh, y se la queda el arquero, avisó Antonio de Jesús López. Pues rebote. La búsqueda es de Babá Morán, le queda aquí la pelota a Andrade y ataca a Andrade y va Morán habilitado, o no, Morán habilitado, o no, Morán para el primero, Morán, 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 afuera, afuera, señoras y señores, lo que se acaba de perder, lo que se acaba de devorar, Babá Morán. Porque esa es la palabra, perdona al equipo. Paricio insistirá, comunicaciones, toca y va a buscar Ortiz, este es Antonio López, y el que sube es Robles, y el que intenta es el equipo local. Robles toca y va, López se acomode y le da López al arco. ¡No! Salida para los toros. Y es Aparicio, levanta para Anango, no. Intercepta Aguilar, insiste Aparicio, Aparicio y el centro de Anango, ¡no! ¡Gol! ¡Gol! Ya ve, la cabeza de Anango, no, Anango, gol, para que se ilusionen, para la esperanza de los cremas, comunicaciones 1, Malacateco 0. Aparicio y Anango, no, es que no seré cantante para dedicarte acá. Insiste Anderson, se la lleva Ortiz, ataca, comunicaciones, atención, balón en la izquierda, busca el segundo, el equipo de... ...Drade para impulsar este envío que queda corto, la busca, va, es la media vuelta de Aguilar, se suma al ataque Aguilar. Toca Aguilar, Ochoa, Ramírez, quiso con Aguilar, atención Aguilar, casi le gana la espalda a Robles. Se confió más en el juego, donde no puedes dar por hecho nada, ahí la deja pasar, y Aguilar le roba todo el espacio. Estuvo a punto de cometer una falta, una falta absurda. Aunque es rapidísimo, allí está Ortiz, falló el defensor, atención, Ortiz se mete en el área, ¡Ortiz! ¡Palo! ¡A Nango, no! ¡Gol! ¡Crimas 2, Malacateco 0! Y quien siembra vientos cosecha tempestades, porque en esta falta de concentración en la parte baja del equipo de Malacateco, ¿cómo pasa Andrade ahí? Luego, el palo, el rebote a Nangonó, no hacía goles, ahí están los goles del blanco, ahí están los goles de Nangonó, en el mejor momento, así es. Dentro de Robles, espérame que caiga Nangonó, pide falta, no le dan, le queda López, López para pegarle, salvó Peláez, magnífico, espectacular el arquero, insiste Corena, la media vuelta de Nangonó... ¡Gol! ¡Gol! Golean y por ahora clasifican, el héroe, la figura, a Nangonó, a Nangonó, gol, comunicaciones 3, Malacateco 0. A comer y a misa una sola vez, se avisa, y Juan Anangonó sabe muy bien ese dicho, porque... Señoras y señores, silbato a la boca, cronómetro en cero, en marcha, los segundos 45 minutos de comunicaciones, 3, triplete de Anangonó, Malacateco 0. Los mismos 11 de comunicaciones, dos cambios, enlontando a Valla, uh, qué lindo lo de Valla, dos por el camino, sigue William, abusó y perdió, recupira la pelota comunicaciones y va para el cuarto, atención, intenta y no puede Corena. ¡Upa! Primero para Aguilar, quedó corto el pase, por eso intercepta comunicaciones y se va para el cuarto, López la cambia y es gol de Anangonó, pregunto, es gol de Anangonó, no, se lo perdió el ecuatoriano. Dos palos, la mete López, pasa la pelota, le queda Paricio, con ganas de darle, no se animó, la corre Corena, insiste Corena, llegó, no se fue, el centro que va, Ortiz que gana, salvó Peláez. Y abajo, ¿qué pasó? Señoras y señores, córner dice Escobar. Mirá qué jugada, porque me pasa. La jugaron allí con Eric González, la saca para Contreras, el centro del mollo, volvía Anangonó, el que despeja de Godoy, la busca López, ojo que gira. Ahora, el cruce de Godoy, una vez más, Contreras, Aparicio, que bien la bajó, Aparicio con espacio, y si se anima, Aparicio, saque de arco. Comunicaciones 3, Malacateco 0 por el momento, recupera Contreras y ya pica Anangonó, recibe el ecuatoriano de primera para Aparicio. Aquí está Aparicio, Aparicio con Anangonó, que tiene el cuarto. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Comó! Cuatro para Comunicaciones, cuatro para Anangonó, Malacateco 0. Vaya tarde la de Juan Anangonó, y como dicen por ahí, no es que el toro sea bravo, sino la vaca es inquieta. Y Juan Anangonó, cuarto gol en este partido, él tiene las... Menezes y Contreras se la lleva, atención que va por más el equipo blanco, pelota para Alex Cano. Travesaño le queda al Moyo. ¿Es gol o no es gol? ¿Es gol o no es gol? Es gol, sí, de Rivera. ¡Gol! El rebote que le queda al Moyo, el desvío, sí. Y fíjate que si no se... Querer queriendo casi, ¿no? Y no se para. Y...